Vaya, y sigue el conductor y yo queriendo grabar la cascada Por lo menos se van a pelear por enfrente de la cascada Para yo agarrar las tomas Vaya Ahí miren que sabroso, que delicioso Miren, ve Ve que le paso ¿Ah? Ya lo hay, es que él Me juntó el alcoño ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, va para el agua ¿Ah? A ver, va para que aquí es peligroso por las piedras No, no se quitan aquí, ya se van a caer ¿Qué le pasa? Peñalaste Ah, ya, 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 ya se entendió Y ya está corriendo, ya, aunque algo le van a hacer a él Mira, pues vos, pobrecito, tú andas perdido, guau De la chica y la chica y la vi que en el pejo entre el primero Y de la mano, ¿eh? De la mano De la mano Mira que ella como goza o al ver a... ¡Elmer! ¡Elmer! ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? Aquí que la narra Ah ¡Ah! ¡Mamón, mi amigo! Y si va en la cocina, ya le va a caer el dolor ¡Por razón! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 no 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 pero está que está mejor porque ya le cae agua agua el teléfono me lo acepta así mira a ver de quién harán o a chingente lo mojaron pero este lo mojaron no no la primera que va a romper el hielo de barbara dicha la alma vaya china oye como te dijo que algún problema si? ya jajaja ah 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 ¿Quieres ver? ¿Dijiste? Eso me dijo a ti ¿Vos dijiste quiero verle? ¿Dijiste? Oye, ¿vos lo que le pide a Wess a esta bicha? Johanna La ayuda a la piensa y la repiensa Ah, no, ya no Ah, no, ya no Lo bueno es que aquí no le va a dar frío así ahorita Allá entonces el agua con agua se desciende ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Quién va? ¿Grabá? ¿Quién graba? Vamos a meter yo Vaya a bañarse alma ¡No! 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 ¡Voy alma! ¡Voy alma! ¡Cállate alma! ¡Se van a empujar animal! Alma tirá, que te vamos a botiar ¡Ay no! ¡Ya vamos a tirar uno! ¡Uno! Atrás, que se la trama no hiciera tiempo que vamos ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya vamos! ¡Ya hemos ido! ¡Cállate gambling! ¡Acadnate gambling! ¡Acadnate gambling! ¡T Duo! ¡Sí! Se deslizó, que esta piedra esta bien lisa Y así disfrutan los chicos Luces Luces, de este lugar bastante frio porque bastante frio Y aquí pueden venir a disfrutar en familia, miren de esta belleza En familia y con vivir, compartir, pasarla de una manera como es llena de armonía Tal vez ustedes pueden porque el club no puede, siempre andan peleando Allá estoy al jefe No, no lo mas El sol ya lo tenemos por aquel lado. Allá está el sol ahorita, pero aquí miren casi no se siente el sol por lo mismo de que hace bastante frío. Esa cascada hace un hortazo aquí, hace un gran vientazo. Entonces se mantiene helado, si ustedes supieran el helado que está esta agua, está súper helada. Bueno, ¿y esos pichos van a tirar o qué? ¡Tírense! Vaya, por favor no nos vayan a llamar ahí a donde llevan a la gente para recuperarla. Ellos así son de fello, no es que tengan problemas, así son de fello. Y ahí están todos los que pueden nadar, toditos ellos. La Melissa, bueno, Kika sí puede nadar, pero aquí no sé por qué anda aquí. La Meli no puede nadar, la Delmi no puede nadar, la Patty tampoco, ni la Roxana. La Angela sí puede, pero anda en su tía, entonces por eso no se puede meter al agua. ¿Qué hora fue? ¿A qué hora fue? Sonó hueco. Sonó hueco. Sonó hueco. Sonó hueco cuando cayó junto. Subite pues. ¡Kike! 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 ¡Ay, se va a ver! 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 este es el hijo bueno pues entonces nosotros vamos a continuar aquí y ustedes siguen disfrutando de esta belleza y volvemos